Y después de la excelente participación cumplida en tierras argentinas y posteriormente en la capital de la república, el deportista nadiñense paralímpico Gustavo Calvache ha sido seleccionado por Colombia para estar presente en el torneo internacional de tenis de mesa para deportistas paralímpicos, evento que se cumplirá a finales de este año en tierras costarricenses. El evento se va a desarrollar en la ciudad de San José, Costa Rica, del 30 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Este campeonato es a nivel panamericano y es muy importante ya que con este torneo me acercaría más a entrar a lo que es el ciclo olímpico. El nuestro gracias al impulso directo de su entrenador viaja con la convicción de dejar en alto los colores de Colombia y poder ser uno de los aspirantes a estar en el combinado patrio a las próximas olimpiadas paralímpicas. Bueno, este proceso viene años atrás, yo fui medallista paranacional y desde el 2016 he venido entrenando constantemente con mi entrenador Alexander Puzir en la liga y el anterior año salí a Buenos Aires a un abierto mundial y conseguí una medalla de bronce, lo que me sirvió para seguir aspirando a estos torneos de talla internacional. En un trabajo serio, el deportista tendrá dos meses de adaptación para llegar en excelente condición técnica y física y ser uno de los grandes protagonistas en lo que concierne a este evento internacional paralímpico que se cumplirá en Centroamérica. Ya sería antes del torneo la concentración en la ciudad de Bogotá, en el centro del torneamiento, para ultimar detalles para afrontar este Panamericano y afrontar de la mejor manera los entrenos estos dos últimos meses antes del torneo.